Una vez más, para todos, Zumba Fitness Ready, go Vamos a bailar, vamos a gozar, las hojas sabrosas traigo para ti Dime lo que quieres tú, lo más loco que le sé Esta noche se te van a cumplir Pírate bonito, esta la noche está bien estrellada Olvida ya tu carga y ponte a gozar Bailando, gozando, gozando Vamos a bailar, vamos a gozar Que mi ritmo bonito te mueva sin parar Vamos a bailar, vamos a gozar Una sopa sabrosa que te ponga a volar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar